Gracias, buenas noches, qué gusto saludarles. Me acompaña el diputado Rafael Sarmiento y también Yuri Sabas. Él es el director de la Comisión de Dictamen y es que va a socialización en español, a revisión, la posible derogación de la ley de empleo por hora. ¿Esto por las presiones de la sociedad empresarial en el país o por qué, diputado? Buenas noches. Vamos porque es una dinámica de este nuevo Congreso Nacional, un Congreso de la gente, un Congreso de amplia inclusión, de concertación de cada una de las decisiones que se toman acá. Así que por eso tendrá esto una amplia socialización para que al final de escuchar a todas las partes involucradas, sector patronal, sector trabajador, el Poder Ejecutivo incluso a través de la Secretaría del Trabajo, esta Comisión de Dictamen tome el mejor insumo que restablezca los derechos de los trabajadores y que también cuide el empleo en el país. Así que esperamos sacar un muy buen insumo, un muy buen proyecto de ley para que sea debatido en el debate de ideas en el pleno Congreso Nacional una vez ya dictaminado favorable o desfavorable este dictamen. Diputado Yuri Seves, según la empresa privada serían 700 mil personas que quedarían sin empleo. ¿Esto hace conciencia y genera una revisión? Mire, nosotros en el Congreso tenemos que tener una claridad. Y yo felicito a Rafael porque como diputado él entiende que debemos de iniciar una etapa de socialización y escuchar todas las versiones de la historia, escuchar todos los puntos de vista, porque para construir una ley que venga a favorecer al pueblo hondureño hay que escuchar con todas las partes. Nadie es tan poderoso para no ocupar el respaldo de los demás y nadie es tan pequeño para no aportar algo o alguna idea o un granito de arena. Nosotros tenemos que entender algo, el Congreso Nacional tiene que tener la claridad de que las leyes que se aprueben sean para el beneficio de las mayorías y crear las condiciones para que se genere desarrollo del país. No se puede decir que las cosas deben de ser blanco o negro porque no es así la vida, no es blanco y negra. En medio del blanco y negro hay un sinnúmero de colores y un sinnúmero de avenidas. No podemos decir que se va a perder 700.000 empleos porque se defiendan los intereses de la clase obrera. No se puede decir que toda la ley de empleo por hora es mala porque se quiera modificar. Hay que hacer lo mejor de todo, escuchando a todos los sectores para salir con una alternativa positiva para el pueblo hondureño. ¿Se quería derogar por qué es una ley aprobada durante el mandato nacionalista a Cachureco o por qué ustedes consideraron que realmente no era conveniente por la poca economía y escasez de empleo, manía, en Honduras? Bueno, es un proyecto de ley de alta importancia, que hay un compromiso también de nuestra compañera presidenta Xiomara Castro de Zelaya. Fue uno de los temas de promesa de campaña presentado a través del honorable diputado Juan Barahona en el pleno del Congreso Nacional. Se ha formado una comisión especial de dictamen, ya que no están todavía las comisiones ordinarias formadas. Y nosotros entonces le daremos el debate necesario para al final tomar la mejor decisión que, vuelvo y repito, restablezca los derechos de las clases de trabajadora del país y que respete también la generación de empleo. Finalizo con esto, diputado Yuria, su experiencia. ¿Hay cuánta probabilidad de que pase o no esta ley? Mire, el artículo 205 de la Constitución es claro. Todo diputado tiene la iniciativa de ley. Sin embargo, ninguna decisión presentada por un diputado debe estar por encima del bien mayor de la nación. Y el bien mayor de la nación es que se respeten los derechos de los trabajadores. Recuerda que mi partido, el Partido Liberal de Honduras, es el que promovió el Código del Trabajo. Nosotros somos los defensores de los derechos del trabajador. Pero a la vez necesitamos empleo. Entonces, por eso hay que sentarse con todos los sectores para construir algo que venga a traer beneficio, tanto en la casa obrera y que genere las condiciones necesarias para que el empleo se siga generando en Honduras. Solo el que no sabe lo que es generar un empleo, ataca el empleo. Entonces, necesitamos tener empleos fuertes, pero empleos dignos. Trabajo para todo el pueblo hondureño, pero digno, que no exista la explotación. Entonces, me alegra mucho que iniciemos una etapa de socialización donde todos los sectores van a opinar, donde todos los sectores van a dar sus insumos. Y de esos insumos nosotros podamos construir una ley responsable, una ley correcta que venga a beneficiar al pueblo hondureño. Gracias al diputado Yuri Saba. Ya escucharon ustedes cambio de planes. Habrá una socialización para hacer una mejor elección y tomar una mejor decisión y así saber si se aprueba o no esta derogación de la ley de empleo por hora, que según expertos estaría limitando 700 mil oportunidades, al menos de jóvenes en su mayoría, que estaban laborando con esta acción, que permitía que se contratara a medio tiempo, pero que se agregara el 20% al salario, otorgando todos los beneficios del patrono al empleado. Buenas noches.